El universo microscópico de la nanotecnología está ofreciendo enormes posibilidades de innovación para la ciencia y la industria. Estamos ante una disciplina que estudia las propiedades de los materiales que tienen entre 1 y 100 nanómetros de tamaño. No olvidemos que un nanómetro corresponde a una milmillonésima parte de un metro, una escala en la que se observan propiedades y fenómenos que se rigen bajo las leyes de la mecánica cuántica. La nanotecnología ofrece multitud de beneficios y soluciones a muchos de los problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad. Sus aplicaciones casi son infinitas, por ejemplo, en sectores como el energético, el aeroespacial, el militar, el transporte, la medicina. En este programa vamos a descubrir algunos detalles interesantes sobre la nanotecnología y sobre cómo se trabaja con nanomateriales. Conoceremos algunas aplicaciones que en los últimos tiempos han tomado especial relevancia en campos como la medicina o la bioespectroscopía. Y nos asomaremos al ejemplo de una empresa privada que ha apostado por incorporar un departamento de nanotecnología y por desarrollar productos basándose en ella. Para abordar todos estos temas nos acompaña Mercedes Iriarte, directora del departamento de nanotecnología en el centro tecnológico y de investigación de la empresa Star Defense Logistics and Engineering, con una larga experiencia también como profesora en la UNED. Pues para hablar de nanotecnología nos acompaña Mercedes Iriarte, a la que ya saludamos. Bienvenida, Mercedes. Hola, muchas gracias. Bien, yo creo que la primera pregunta para centrar un poco el tema, un tema tan amplio, es ¿qué es la nanotecnología? ¿Qué se entiende por nanotecnología? Es una disciplina que usa materiales a tamaño nanométrico. Parece que no estemos aclarando nada. Pero ese tamaño, que ahora lo creemos un poco más, la inclusión o manipulación de materiales a escala atómica o molecular, pueden generar productos con cualidades de la materia muy particulares. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, las dimensiones de las que estamos hablando están, por ejemplo, por debajo del diámetro del virus del COVID, tristemente famoso, que tiene aproximadamente unos 140 nanómetros de diámetro. Y de hecho los efectos más señalados de los nanomateriales se encuentran precisamente entre el 1 y el 100 o 150 nanómetros de diámetro de las partículas. ¿Por qué ese tamaño de la materia ha generado un campo único de estudio? Bien, la respuesta a esta pregunta se encuentra en el umbral que limita la física clásica, de la que todos conocemos porque es la física que rige, digamos, nuestro mundo macromolecular, y la mecánica cuántica. Es precisamente en esas dimensiones de las que hablamos donde se encuentra, como digo, ese umbral difuso, porque depende del material, que crea efectos que no son observables con partículas de mayor tamaño. Se trabaja generando materiales nanométricos que incluyéndolos en otros materiales, por ejemplo, pueden modificar las propiedades químico-físicas de estos. Hablamos de aumentos de resistencia mecánica, mayor ligereza, conductividad, solubilidad, hidrofobicidad, es decir, pues que sean más repelentes al agua o no, justo al revés. En fin, muchas, se pueden modificar muchas propiedades, ¿no? Pero también se usan como vectores en biomedicina o como parte de sensores para la detección y estudio de moléculas en concentraciones ultra bajas. En fin, esto supone, como ves, una revolución en sí mismo. Y por hacer un poco de historia, ¿cuándo o cómo se descubrieron los beneficios de trabajar con la nanotecnología? A finales de los años 70 aproximadamente, se observó la intensificación de una señal espectroscópica que se estaba estudiando sobre una molécula orgánica, concretamente la piridina, gracias a la feliz idea que se tuvo de observarla sobre un electrón donde se habían depositado nanopartículas de plata. Hasta ese momento, pues, no se había hecho ningún análisis de este tipo. A partir de aquí, se descubrió que las nanopartículas metálicas mostraban efectos no esperados con la radiación electromagnética, es decir, con la luz. Y se abrió un campo de estudio que se ha convertido en una disciplina en sí misma. Hay que decir, no obstante, que el auge de la nanotecnología, en su potencial, aparecieron con el microscopio de efecto túnel en los años 80 del siglo pasado. Y también descubrimientos como nanomateriales como el fureleno, que es una estructura similar a un balón de fútbol. Aunque han pasado varias décadas, todavía es un campo de investigación con mucho por explorar. Tengo que decir, no obstante, que realmente el misionario, el primero que fue capaz de hablar de lo nano y ver más allá, fue el doctor Richard Feynman, premio Nobel de Física, en un discurso célebre que dio en 1959. En él reseñó la posibilidad de obtener nuevos efectos en la materia si lográramos manipularla a nivel atómico. Y la verdad es que fue un misionario, porque así es, lo estamos descubriendo ahora, bastantes años más tarde. En los últimos 30 años es donde más se ha empezado a dar relevancia a la nanotecnología en la aplicación de productos industriales. Cada vez son más las patentes relacionadas con productos que contienen nanotecnología y aproximadamente desde los años 90, del siglo XX hasta ahora, se han más que triplicado los registros de patentes relacionados con la nanotecnología. Particularmente potentes son China y Estados Unidos. Yo creo que un asunto muy interesante y que se estarán preguntando las personas que nos están escuchando es precisamente cómo se trabaja con los nanomateriales. Pues sí, efectivamente, es una pregunta que el que no está acostumbrado se la hace. Si hemos dicho al principio que son tan pequeños como un virus, o mejor dicho, más pequeños que un virus, pues es tan claro que no los vamos a ver. Como no es posible verlo a simple vista, las nanopartículas se utilizan técnicas de microscopía. Por ejemplo, son muy usados el microscopio electrónico de barrido, el microscopio electrónico de transmisión o el microscopio de fuerza atómica. En este último, además, aparte de ver las nanopartículas, su forma, sus dimensiones, también nos pueden incluso dar más información sobre sus propiedades físicas. Además de los microscopios, se usan otros métodos para ver los efectos de los nanomateriales, como la espectroscopía de ultravioleta visible, para ver lo que se llama la resonancia de los electrones o los plasmones, la espectroscopía de vibración y, muy en particular, la espectroscopía Raman dentro de esta vibración. En lo que se conoce como SERS, son las siglas de Surface Enhanced Raman Scattering o intensificación en superficie de la dispersión Raman, que nos permite, porque estas palabras son así como muy ajenas al público en general, nos permite detectar moléculas en ultra baja concentración. Entonces, si no podemos verlos, ¿cómo se generan? Pues efectivamente, no los podemos ver. Tenemos medios intermedios para verlos, pero para generarlos, ¿cómo? Bueno, pues hay diferentes técnicas. En inglés se distinguen dos, se llaman dos diferentes, top-down, de arriba-abajo, o bottom-up, de abajo-arriba. En definitiva, se trata de usar métodos físicos o métodos químicos, son dos formas diferentes. En la producción de partículas, por el método de arriba-abajo, o por métodos físicos, fundamentalmente, se parte el material a tamaño macro, es decir, por ejemplo, tomamos una pieza que podría ser un trozo de oro nativo. Yo hablo de materiales metálicos porque es lo que más utilizo, pero puede ser cualquier otro tipo de material. Esta pieza de metal, por ejemplo, si es el caso del oro, se esculpe en su superficie para crear estructuras nanométricas mediante unas de electrones, de iones o de fotones. Otra forma es lo que se conoce como PLD, o deposición por láser pulsado, en la que los átomos se arrancan del metal y por una diferencia de potencial se depositan en un sustrato donde se puede controlar el espesor de los átomos depositados. Hay alguna técnica más física, no sé, pero bueno, en general estas explican bien cómo se pueden generar. Las técnicas físicas son muy precisas, pero también bastante caras y delicadas, porque suelen necesitar atmósferas inertes y alto vacío. En la otra parte, los métodos químicos de síntesis, es decir, el que tiene una ruta a la inversa o de abajo a arriba, se parte de iones en disolución que se reducen químicamente para dar átomos que coagulan o se agregan, generando nanopartículas de diferentes tamaños y formas. El control del tamaño y la forma mediante estos métodos es toda una disciplina porque depende de los productos de reacción y los estabilizantes. Estos métodos son muchísimo más baratos y sencillos y no necesitan condiciones de laboratorio especiales, pero por el contrario, no se puede controlar con tanta precisión la agregación atómica, aunque hay que decir que los resultados son excelentes. Gracias precisamente a que son más sencillos y más baratos, suelen ser las técnicas más empleadas. Bien, vamos a hablar ahora de las aplicaciones de la nanotecnología, que bueno, son enormes. ¿Qué podemos decir en torno a ello? Pues sí, efectivamente, son enormes y muy variadas. Incluyen la química analítica, la ingeniería de materiales, óptica, recubrimientos, semiconductores... Es verdad que en los últimos tiempos también ha tomado una relevación muy especial en medicina y biospetroscopía. El caso es que nos encontramos ante un campo de estudio muy amplio y que está dando muy buenos resultados. Por ejemplo, el estudio estructural de biomoléculas como ADN, proteínas, neurotransmisores, se pueden analizar con gran precisión, gracias al uso de nanopartículas como intermediarios, para aumentar la sensibilidad de los equipos. Vamos a detenernos en ese campo, en el campo bio, por así decirlo. ¿Podrías ampliar un poco más cómo se pueden estudiar las moléculas biológicas usando precisamente la nanotecnología? Pues sí, los estudios estructurales de biomoléculas se pueden desarrollar perfectamente aprovechando los efectos que tiene la radiación electromagnética en la luz, lo que hablábamos antes, cuando interactúa con la materia. Esa interacción de la luz con la materia es lo que se conoce como espectroscopía. Existen muchos tipos de espectroscopía, pero como hemos dicho, la más frecuente utilizando nanopartículas es la espectroscopía Raman y ocasionalmente la de infrarrojo. Bastante más la primera que la segunda, por cierto. Gracias al colocar nanopartículas en contacto con las biomoléculas, podemos trabajar con concentraciones anormalmente bajas. Bueno, de hecho, la técnica SERS la llama la técnica del one single molecule o la técnica de la detección de una sola molécula. Esa interacción de la luz con la materia sufre un efecto de intensificación gracias a lo que se conoce con el plasmón de resonancia. Y esto lo provocan las nanopartículas metálicas, precisamente. Se suele usar el oro para las biomoléculas porque es más inerte que otros metales más activos, como la plata, que como digo, más activo porque son más catalíticos y podrían afectar a las biomoléculas. Y en cambio el oro es mucho más biocompatible. Con esta técnica es posible conocer el comportamiento de las biomoléculas a muy bajas concentraciones, incluso simular las concentraciones reales que podríamos encontrar en el cuerpo humano. Un ejemplo que yo he trabajado un poco de esos layo, no mucho, es la proteína beta-amiloide, que se cree que interviene en la enfermedad del Alzheimer y, por ejemplo, se ha podido estudiar con estos métodos. Vamos, que la biospectroscopía es sin duda una herramienta fundamental en el estudio e investigación de moléculas biológicas que cada vez toman mayor importancia. Y desde el punto de vista de tu experiencia, como comentábamos antes en la introducción, ¿qué nos puedes decir acerca de por qué montar un departamento de nanotecnología en una empresa privada? Hombre, yo creo que es una apuesta casi segura. Es verdad que como muchos departamentos de investigación no es una apuesta a corto plazo, es una apuesta a medio o largo plazo. Ya con los resultados en ciencia que se obtienen en el laboratorio, pues no son inmediatos, aunque sí tienen una vía de aplicación inmediata en la industria. En el caso de la empresa privada, es verdad que es un gran reto porque lo hacemos sin ayuda pública de ningún tipo. Y en el caso de mi empresa, de Star Defense, pues ha invertido su capital, que es algo más de 3 millones de euros, para generar un centro de investigación de alta calidad. La verdad es que es un rara avis y a mí me gustaría que pudiera el ejemplo y que otras empresas privadas pues también consiguieran lanzarse al estudio y la investigación de la ciencia. El asunto está en que, en nuestro caso, que es lo que ocurre muchas veces en las universidades o en institutos públicos, el conocimiento se queda en un artículo científico. No va más allá. Nosotros pretendemos tener el conocimiento, pero llevarlo definitivamente hasta el mercado, a la sociedad. Ese es, digamos, el leitmotiv de una empresa privada que trabaja con ciencia. Llevar el conocimiento a la sociedad. ¿A través de qué? Pues de productos. Productos que pueden ser muy variados. Nos estás hablando entonces de esos objetivos que se persiguen desde un centro de investigación de una empresa. Claro. Hombre, para un investigador es muy alentador saber que realmente las empresas privadas y la sociedad en general está interesada en lo que nosotros hacemos. A veces los científicos nos hemos visto muy alejados de la vida real, como si fuéramos bichos raros que estamos ahí produciendo conocimiento y poco más. Pero no. La ciencia tiene que llegar a la sociedad y tiene que mejorar la sociedad. Nosotros estamos muy, muy emperrados o un poco obsesionados con el bienestar humano y el ecológico. Es lo que más nos llama la atención, al menos en mi departamento, es lo que estamos intentando potenciar. ¿Y qué tipo de productos se pueden generar basándose precisamente en la nanotecnología? Bueno, por todo lo que hemos hablado ya, nos está claro que muchos productos que dependerán del tipo de empresa que trabaje con nanotecnología. Como digo, en nuestro caso estamos desarrollando productos dedicados al bienestar humano y ecológico, tanto a nivel civil como militar. Digo la militar porque nuestra empresa tiene una base en la que colaboramos mucho con Ministerio de Defensa y con ejércitos. Pero los productos que hacemos son duales, o sea, tienen aplicación en los dos sentidos. Hoy en día los proyectos que estamos llevando a cabo, algunos de ellos que están en Europa, por ejemplo, están orientados a la población civil, como la desactivación de minas antipersona, que causan lisiados y muertos de más de 20.000 al año, en pleno siglo XXI. La desactivación de minas antipersona mediante técnicas fisicoquímicas, aparte de drones, eso es un consorcio que hemos hecho con tres empresas más europeas, un proyecto que está en Europa y lo están analizando ahora, pues es un gran proyecto orientado a la población civil, claro, a salvar vidas. Otro de los proyectos que tenemos en marcha, que está en el Ministerio de Fomento, dentro del proyecto de puertos 4.0, es la detección de contaminantes en zonas portuarias, precisamente para contribuir a que la ecología de todo el sistema portuario sea lo mejor posible. Los sitios de tránsito de buques, de naves que entran y salen con sus propios productos y residuos, pues a veces contaminan el sistema ecológico de un puerto. La detección in situ es lo que nosotros proponemos, lo que hemos propuesto al Ministerio está también en… hemos pasado la preselección y estamos esperando el siguiente dictamen y lo que queremos es contribuir para que la ecología del sistema portuario, pues esté limpia. Y por otra parte hemos diseñado un polímero antibiótico muy potente y otro antimicótico para el ataque de hongos, especialmente pensado en atacar al pseudo-hongo de la seca o la fitóftora, que está despoblando las de esas de encinas y afectando muy profundamente la industria del cerdo ibérico. Este es un tema que nos interesa muchísimo y que estamos trabajando en colaboración con un grupo muy potente investigador del Real Jardín Botánico. Otros proyectos incluyen el desarrollo de catalizadores, pero estos son a largo plazo, no los hemos empezado todavía. Queremos trabajar en optimizar el rendimiento de las pilas de combustible de hidrógeno, como ves de nuevo otra vez la ecología presente, porque yo creo que es el gran reto del siglo XXI, la ecología y conseguir un ambiente mucho más limpio. Y otros proyectos planteados para materiales en satélites, pero ese es muy embrionario todavía, no puedo decir mucho más. En fin, la verdad es que se están haciendo cosas estupendas con nanotecnología. Nosotros no trabajamos con el tema médico, pero sé por los artículos científicos que están desarrollando nanopartículas transportadoras de medicamentos Diana para tejidos enfermos, que me parece una cosa fascinante y que tiene un potencial grandísimo. En fin, ya como ves, depende de la empresa. Bien, con todas estas cuestiones que nos estás comentando, tanto en las que estáis trabajando como en estas otras que nos sugieres, supongo que el futuro de la nanotecnología es un futuro muy prometedor. Pues sí, yo lo veo así. Incluso trabajando desde dentro nos damos cuenta que realmente sabemos muy poco todavía. Y nos queda muchísimo por descubrir en todas las áreas, porque es que, como decía el doctor Feynman, como un visionario realmente ahí está la clave de cómo mejorar materiales y toda clase de cosas con la nanotecnología. Efectivamente, nos queda un mundo por descubrir y muchísimo camino por hacer. Y necesitamos gente que se dedique a la nanotecnología. Así que yo animo a los alumnos que estén estudiando, porque fíjate que para llegar al nano no hace falta ser solo químico o solo físico. Trabajen en nanotecnología ingenieros de materiales, biotecnólogos. Es decir, a la nanotecnología se puede llegar por muchos caminos. Con este mensaje quería concluir precisamente que los estudiantes que nos estén escuchando supongo que tienen que saber que aquí tienen un campo de desarrollo tanto profesional desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista investigador muy importante por delante, ¿no? Por supuesto. Investigador y la empresa. Investigador porque necesitamos conocer muchísimas más cosas. Necesitamos investigadores que trabajen en todos esos campos, que proporcionen conocimiento, que publiquen. Porque es verdad que en la empresa privada efectivamente el objetivo no es publicar, sino producir, ¿no? Pero es que el conocimiento es fundamental. Nosotros también publicaremos, aunque menos probablemente que un instituto público o una universidad. Pero ese conocimiento es fundamental y tiene que llegar y llegar a todo el mundo, ¿no? Y también producir. Es decir, al que le guste una actividad investigadora combinada con una actividad, pues digamos, más empresarial, desde luego tiene un campo amplísimo. Pero amplísimo. Nosotros no somos la única empresa que estamos trabajando en nanotecnología en este país y mucho menos en el mundo. Como te decía antes, las patentes que se están haciendo en los últimos años, donde las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, se están llevando el gato al agua. ¿Por qué? Pues porque saben que en la nanotecnología hay un campo que nos va a proporcionar muchísimas alegrías y muchísimos éxitos. Y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Bien, pues Mercedes Iriarte, gracias por compartir con nosotros estos minutos hablando de un campo tan apasionante como el de la nanotecnología. Y hasta una próxima ocasión. Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias. 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 Gracias.